Todo es mi culpa Tienes razón No hay escape Tú y Siago estarán aquí para siempre No puede ser Debe haber una manera Oye mira ahí alguien intenta salir Espera que Ah coja tonta como pudiste derrotarme mi juego Sabes que todo este rato supe que me intentabas matar Vas a pagar por esto Tarjeta de reversa de 1xd Oh si Mario sigue vivo Mejor voy por el multiverso a buscar a mis clones Gracias por vivirme Mario Ahora démosle a esa hoja lo que se merece